Buenas tardes a todos los presentes, a los que nos acompañan con la transmisión. Bien, me presento, soy Julio César Banegas Benítez, agradezco mucho la invitación a Escora, también por el espacio para poder presentarles y compartir este tema, que en esta ocasión estamos presentando Atención de un Parto a Término. Bien, para mencionar, soy estudiante ya del quinto año de la carrera de Medicina, estudiando en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en México. Estoy muy entusiasmado por compartirles la experiencia, son conocimientos básicos, algunos un poco más complejos, pero fundamentales todos para poder atender de una manera adecuada, evitando complicaciones, preveniendo cualquier distocia durante la atención de un parto a término. Para empezar, con definiciones, el parto a término se define como un proceso por el cual la madre expulsa al feto acompañado de la placenta. Esto va a ser de manera normal, por vía vaginal, y es un proceso que se da, se produce entre las 36, 37 y 41 semanas de gestación. Para manera de simplificar, puede quedar en 36, aparte de la 36 es un parto a término, pero nosotros en el hospital hemos considerado como a término cuando son 37, 37 semanas de gestación. También tenemos como definición el trabajo de parto, que es un proceso fisiológico normal, que tiene como objetivos el borramiento y dilatación del cérvix. Esto va a permitir la expulsión del feto y el alumbramiento de la placenta, ya que abarca desde las contracciones uterinas efectivas, cuando tienen una frecuencia, un espacio entre contracciones que inician ya el trabajo de parto y termina en el alumbramiento de la placenta. Son tres momentos para la atención de un parto, los tenemos simplificados como ingreso, parto y posparto, que el ingreso puede considerarse como preparto. Nosotros en el hospital al ingreso, en cuanto de urgencias de consulta, la mandan ya directo al área tocoquirúrgica, a sala de parto, lo pueden identificar de diversas maneras en distintos hospitales. Nosotros, ahora sí que en la UCI, no es cierto, en la unidad tocoquirúrgica, UTQ, al ingreso a la paciente le hacemos un partograma. Ese partograma identifica muchas características de esta paciente, incluidas ahí su nombre, primero la identificación del paciente, presentarnos, identificarnos. Soy, que tenemos acá el puesto que interno estudiante residente y empezar a anotar todo lo que nos ofrece los datos de enfermería, que son signos vitales. A partir de ahí, en esa hoja de partograma, se hace una exploración abdominal, que también es una exploración obstétrica, junto con el tacto vaginal, para identificar ciertas características especiales, que van a ayudarnos a identificar un pronóstico sobre el parto. En cuanto a laboratorios, los principales, cuando una madre no presenta ningún riesgo aparente, es pedirle bioquímica sanguínea, su biometría hemática y los tiempos. Que esto, para lo mismo, darnos una idea, tener un pronóstico sobre cómo va a avanzar el parto. La historia clínica fundamental, ahí pues se puede desglosar demasiado, pero en este caso va enfocado a la historia clínica obstétrica. Y también se inicia un cardiotocograma, que es un registro de la frecuencia cardíaca fetal y también la actividad uterina, que lo que indica son electrodos que se colocan en el abdomen, uno sobre el foco fetal, que va a percibir la frecuencia del corazón, y el otro en el fondo uterino, que va a identificar las contracciones del útero para ir, ahora sí que monitoreando, eso se queda activo para saber en qué momento inicia ya, digamos, la fase activa del trabajo de parto. Durante el parto son tres momentos, así lo simplificamos, iniciando con el manejo activo de la expulsión, de esto lo entendemos, la salida del bebé, el alumbramiento dirigido, que ya hace referencia a la salida de manera adecuada de la placenta, y la exploración digital de cavidad uterina, que esto es fundamental, fundamental, o sea, su principal objetivo, lo hemos visto, es para identificar retos placentarios y para identificar el tono uterino, porque son dos factores que si no se revisan o que si tienen un mal avance, un mal progreso, pueden tener demasiadas complicaciones, empezando con una atonía uterina. Al momento de posparto, que esto no se va a explicar en este momento, porque ya es fuera de un parto de término, o sea, de este proceso, el personal médico que hizo el procedimiento, también debe de registrar todo lo que sucedió en una nota, en escritos, que se titulan la nota de atención de parto. Ahí se registra todo el procedimiento detallado y aspectos especiales, que son fecha y hora de nacimiento, el sexo, peso y talla del bebé, también se otorga ahí, bueno, se anota el APGAR, que otorga el pediatra, y el sangrado, porque cuando excede los 500 mililitros en un parto, ya se considera una hemorragia obstétrica. Obstétrica, cual sea el caso, o sea, sabemos, démenos en el hospital, nosotros identificamos que la principal causa de una hemorragia obstétrica, un sangrado mayor a 500 mililitros, es la atonía uterina. Hay también la importancia de la exploración digital. Y, bueno, al final, ya después de la nota de atención, también se hace una nota para egreso a piso. Después de dos horas que se tiene a la paciente de manera estable, pasa a observación a piso. Retomando lo de la historia clínica, agregado a los antecedentes personales no patológicos, heredofamiliares, los patológicos, todo esto de escolaridad, identificación, y lo que lleva a una historia clínica general, los aspectos obstétricos que vamos a mencionar, se debe de abarcar defectos congénitos, si es que existe, si es que está, bueno, se interroga, y todo esto se anota, ya sea interrogados y negados, o en caso de que sean positivos, bueno, se redacta de parte de papá, de parte de mamá, tiene este otro antecedente de defectos congénitos. Los antecedentes personales en cuestión de patológico, los que se hace énfasis en preguntar, son enfermedades crónicas y autoinmunes. Detectar también las enfermedades infecciosas de transmisión perinatal, una de estas, y la que más han mencionado, han preguntado en exámenes, es el virus de inmunodeficiencia humana, ya que es de transmisión también de madre a hijo, cuando es por parto. En casos de que se presente una madre con estas infecciones, se debe anotar para que el personal médico que va a estar a cargo tenga ya consideración a indicar una cesárea y no un parto. Los hábitos toxicológicos, que a pesar de que es tarde para una prevención, o pláticas de prevención, bueno, también mencionarlos, porque puede haber ahí exceso de medicamentos, exceso de algún, por mencionar también drogas, que afecten su coagulabilidad, que propician a hemorragias obstétricas. Entonces, tener cuidado, cuidado en estos hábitos toxicológicos, que ya sé que también sea una madre hipertensa, bueno, toma medicamentos, y también, por eso no es toxico patológico, sino toxicológicos, porque puede estar tomando medicamento de manera terapéutica. También se interroga la cuestión de asistencia prenatal. Hemos tenido en el hospital madres que llegan ya con un embarazo múltiple, embarazo gemelar. Ahí se interroga si es de manera natural o tuvo un asesoramiento genético que haya sido de manera, pues sí, una consulta preconcepcional para poder tomar o medicamentos o fertilización artificial. Todas estas se interrogan, agregado también a las consultas de control prenatal, que son consultas de embarazo, que lo ideal es que sea una en el primer trimestre con ultrasonido, otra en el segundo trimestre, y a partir de ahí cada tres semanas, cada cuatro, para llevar un control adecuado. Que también hemos tenido en el hospital pacientes que solo llegan y sin consultas prenatales o que sin ultrasonidos, sin ningún control, sin ningún registro. Entonces, eso también nos queda, nos deja desinformados y pues vaya que sí, las complicaciones son más frecuentes cuando hay pacientes de este tipo. La última parte es la historia reproductiva. Por mencionar última parte es nada más última parte en la historia clínica obstétrica. Que aquí por interrogar quedan los antecedentes menstruales, la que ahí incluye menarca, incluye ritmo, incluye inicio de vida sexual, incluye también las parejas, incluye, bueno, de que si es regular o irregular y describir todos estos detalles. La patología ginecológica que es demasiado, demasiado extensa, desde neoplasias hasta, no sé, alguna malformación o dependiendo la edad de la gestante, pues alguna, pues, no sé, que tenga algunas insuficiencias hormonales. En cuanto a gestaciones previas, se incluye tanto los embarazos como los partos, cesáreas, abortos y causas de cada una. De que si tiene tres gestaciones previas, interrogar por cada una. Si llegaron a término, que si llegaron a término, preguntar si fue parto, si fue cesárea, si fue parto, preguntar si fue normal, si hubo emborragia, si hubo alguna complicación, que si fue cesárea, pues, preguntar, también interrogar cuál fue la causa de que haya sido indicación a cesárea. Y, bueno, en cuanto al embarazo octal, la edad gestacional, que se pregunta la fecha de última menstruación, si padeció durante su embarazo hipertensión, anemia, diabetes, que haya sido exclusivamente causada por la gestación, porque sabemos que hay hipertensión gestacional, anemia gestacional, diabetes gestacional, todos estos padecimientos que fueron adquiridos después del embarazo, para, sabemos que se les da un tratamiento y después de este tratamiento, pues, puede regresar sin complicaciones a su salud normal si se le da un buen seguimiento. que si durante el embarazo actual tuvo también alguna amenaza de parto pretérmino, que si fue antes de las 20 semanas se considera como amenaza de aborto, que haya sido espontáneo, que haya sido algún intento, todo esto, todo esto se registra para que el médico a la hora de, bueno, el personal médico a la hora de atender el parto, lee el registro, sabe cómo viene la paciente, sabe esperar complicaciones y, anteponerse a la situación, pedir algún equipo, material, hacer las solicitudes que sean necesarias para prevenir que esa complicación amenace con la vida de la madre o del bebé. Algo que también es útil, pero en el hospital lo hemos visto que al ser un hospital público es poco frecuente que las pacientes lo cumplan, es con ultrasonidos y ecografías. Son estudios de imágenes, son estudios de imágenes muy importantes que nos identifican ahí malformaciones ya del feto que también incluye ahí podemos analizar la cantidad de líquido apneótico y pues dimensiones todos muy importantes para saber qué esperar a la hora del parto. En cuanto a la edad gestacional se ocupa la regla de Nigel que es la regla o la fórmula oficial que ocupa la Organización Mundial de la Salud para calcular la edad gestacional esto es a partir de interrogar a la paciente con su fecha de última menstruación que esperando que fuera regular muchas veces sube el bueno hemos tenido pacientes que son irregulares y se pone ok fecha de última menstruación no confiable porque a partir de eso puede ser que haya sido antes o después de la fecha que está indicando la paciente la edad gestacional no sea la adecuada o que no esté de acuerdo aquí como lo vemos a calendario en ese caso cuando la paciente tiene fecha de última menstruación no confiable por tener un ritmo irregular la herramienta que tenemos como personal médico es un ultrasonido porque ahí ya viene calculada la edad gestacional o bueno también por dimensiones cálculos se puede hacer un aproximado del cálculo de manera ideal es la regla de Neagle donde la fecha de última menstruación se le suman siete días se le restan tres meses y a la fecha final se le suma un año de manera que teniendo como ejemplo la fecha de hoy estamos a 21 de septiembre si le sumamos siete días queda como 28 de septiembre si le restamos tres meses queda como 28 de junio y si le agregamos un año bueno la paciente al interrogarle una fecha de última menstruación de el día de hoy que es 21 de septiembre 2020 su fecha probable de parto quedaría para el 28 de junio de 2021 si estamos en consulta externa lo que se hace es solo contar las semanas a partir de la cual nos nos dice ella nos hace referencia de su última fecha de menstruación considerando otra fecha que sería a lo mejor el 1 de junio se cuentan todos los lunes hasta el día de hoy para calcular su edad gestacional porque sabemos que tiene las mamás lo consideran a meses nosotros hay que calcularlo a semanas por la cuestión de la definición esparo a término demás teniendo el 1 de junio se cuentan 4 semanas de junio más 4 semanas de julio que ya son 8 se cuentan son 4 5 semanas de agosto que tenemos ya son 8 12 13 y son 3 semanas de septiembre son 16 semanas entonces tenemos ese otro ejemplo para cuando una paciente aún no está a término pero queremos conocer su edad gestacional en cuanto a exploración abdominal lo mencionamos es importante para el parto grama que además de darnos los datos pues nos sirve para identificar la actitud fetal la actitud fetal se refiere a la posición o al acomodo acomodación lo menciona en los libros del feto en el útero esta actitud va a ser una consecuencia del crecimiento del feto en el útero podemos identificar estas esta actitud a partir de las maniobras de Leopold que están incluidas en la exploración obstétrica estas maniobras de Leopold son cuatro se identifica ahí también la situación posición la presentación que sumadas nos dan la actitud fetal para iniciar con la primera maniobra de Leopold identifica cuál de los polos fetales ocupa el fondo uterino por mencionar a los que aún no están tienen llevan su introducción en la materia de obstetricia polos fetales se refiere a los extremos los polos fetales que pueden ocupar el fondo uterino puede ser la cabeza o puede ser ahora sí que las extremidades inferiores se identifica como la presentación pélvica porque está presentado de nalgas la situación para iniciar con la actitud es una parte de la actitud la situación es la relación entre los ejes para simplificarlo el eje longitudinal fetal y el eje longitudinal de la madre esto haciendo referencia como a las columnas la columna de la madre la columna del feto que en este caso la situación puede ser longitudinal como lo vemos al principio porque se encuentra el eje longitudinal fetal es paralelo ok entonces al ser paralelo al de la madre es una situación longitudinal si es perpendicular bueno se identifica como una situación transversal la presentación es la el polo fetal que aboca en la pelvis materna ese de manera adecuada puede desencadenar el trabajo de parto a qué me refiero en de manera adecuada de que pues si es cesárea ya no desencadenó un trabajo de parto a pesar de estar abocado en la pelvis materna la presentación también tenemos dos variaciones que puede estar primero la cabeza se identifica como presentación cefálica que se está presentando la pelvis también con muchas variaciones bueno se identifica como presentación pélvica también variaciones de libros lo mencionan como presentación podálica pero bueno eso es cuestión de bibliografía en cuanto a altura esperada del fondo uterino es una característica que se identifica también en la primera maniobra de Leopold aquí está un resumen sobre cómo se identifica el fondo uterino a partir de la 20 semana de la vigésima semana es cuando se puede identificar se puede palpar de manera adecuada con una mano se identifica el punto suprapúbico y con la otra el fondo uterino y bueno se hace la medición como podemos ver en la tabla a partir de la vigésima semana hasta la trigésima de la semana 20 a la 30 se puede encontrar una relación demasiado estrecha en el número de semana y en el número en centímetros de la altura de fondo a partir de la trigésima se puede ver un crecimiento reducido de manera que ya no es tan adecuado o tan común que el número de semana coincida con el número de altura en centímetros para cuestiones de esta plática lo vamos a mencionar que al ser una plática de embarazo a término bueno se identifica la semana 36 que ya están en otro color acá en naranja el crecimiento o la altura que tenemos como límite son 34 centímetros o sea a partir de 28 se identifica como adecuado y hasta 34 34.5 en las últimas semanas se identifica ya un máximo a partir de ahí si se identifica más grande ok se puede saber que se trata de un embarazo o bueno de un feto macrosómico que tiene un tamaño mayor al promedio la segunda maniobra de Leopold identifica ya la una resistencia única y las partes irregulares la manera en que se realiza esta maniobra es manos a los lados del útero buscando palpar completamente con presión gentil o sea si es profunda pero intentando no hacerlo de manera brusca para identificar los los dos lados en uno se va a presentar o se va a identificar una resistencia única que aquí lo vemos como el dorso y del otro lado se identifican partes irregulares que pueden ser tres pueden ser cuatro eso ya se identifica o se determina se concluye que son las extremidades fetales identificando así después de la segunda maniobra tenemos también la posición que si está a la izquierda o si está a la derecha la posición es el punto toconómico en relación al lado materno que si el dorso está a la izquierda de la madre bueno es una posición izquierda si el dorso está a la derecha de la madre se identifica también como posición derecha en este momento sabiendo bueno habiendo identificado también la posición del feto es indispensable identificar el foco fetal a qué me refiero es al corazón se va a hacer una auscultación fetal sobre el foco foco fetal pues sí y esto se detecta hay dos opciones mencionadas que es la ecografía Doppler o monitorización electrónica a nosotros en el hospital tuvimos tuvimos un doctor que nos hacía escucharlo con un pinard y registrarlo con un cronómetro que vaya que es demasiado útil nos dijo cuando estén en el servicio social se van a acordar de mí porque pues sí uno adquiere prácticas adquiere muchísima muchísimos conocimientos para cuando uno no tenga al profesor al lado es es demasiado útil saber identificarlo teniendo ya el dorso o sea sabiendo cuál es el dorso lo que nosotros hacemos es imaginar una línea recta que va desde el ombligo hasta las espinas isquiáticas de pues en relación al dorso izquierdo derecho y a la mitad de manera adecuada de esa línea imaginaria se va a encontrar el foco de auscultación la frecuencia cardíaca fetal lo que permite de manera adecuada son de 120 hasta 160 latidos por minuto con aquí lo menciona fluctuaciones presentes que significa son aceleraciones o sea que puede aumentar 5 o 10 latidos por minuto pero regresar a una frecuencia basal como mínima si se tienen 120 y debemos estar atentos a cuando baja de 120 porque entre las causas más comunes está sufrimiento fetal hay que estar atentos a esto ahora que si a partir de 160 pasa a 165 ok hay que esperar a que llegue a su basal si su basal está por encima de esos 160 bueno si hay que estar también pendientes porque son complicaciones la tercera maniobra esta ya lo que hemos identificado en el hospital es que tercera y cuarta van acompañadas la cuarta complementa la tercera ya que ambas identifican el encajamiento la tercera al ser una sola mano que identifica la presentación se busca un peloteo en esa presentación si permite el peloteo se identifica o se describe como una presentación móvil pero si ese peloteo o más bien si la presentación se resiste al movimiento se identifica también como una presentación encajada como lo menciono la cuarta apoya la tercera ya que solo va a identificar el grado de encajamiento esta maniobra la manera en que se realiza se cambia de posición el personal médico que está haciendo la exploración que las primeras tres se hacen viendo hacia la cara de la madre esta cuarta se hace ahora viendo hacia los pies todo del lado derecho de la madre eso sí y se va a palpar los lados del útero o de toda la prominencia fetal buscando el estrecho suprapúbico o sea en el momento en el que llegue a la sínfisis del pubis y en ese momento ya se identifica el grado de encajamiento otro aspecto a mencionar es la exploración vaginal que como lo vuelvo a mencionar es indispensable para la para el partograma todos estos son datos que se requieren ahí principalmente lo que debemos identificar o describir es la posición de litotomía cómo va a estar la paciente cuando nosotros hagamos este tacto vaginal de manera adecuada está la paciente recostada en camilla en la cama de exploración o ya en la sala está acostada la paciente apoyando cabeza espalda y cadera con las piernas sobre los complementos de la cama de exploración que si en este caso también es una exploración de cada una hora dos horas la paciente ya en su cama no tiene estos complementos entonces solo se pide que flexione las piernas sobre los muslos y que se puede identificar que abduzca las rodillas o sea solo es abrir y permitir un campo más abierto uno de los primeros aspectos a mencionar en el canal del parto es el tipo de pelvis aquí menciono la clasificación de Calwell y Molloy que identifican así en ese mismo orden una pelvis androide que en este caso tenemos un diámetro transverso mayor al antero posterior la segunda que es una pelvis antropoide donde el diámetro antero posterior es mayor al transverso y una pelvis platipeloide donde el diámetro aquí lo identifica el interespinoso es mayor al anteroposterior ellos clasificaron por dimensiones y lo identifican la pelvis ginecoide como la adecuada para para un trabajo de parto adecuado en cuanto a mediciones ellos mencionaban que el diámetro transverso tiene una longitud mayor a 12 centímetros un diámetro anteroposterior mayor a 10 centímetros con paredes lisas donde las espinas ciáticas son poco prominentes y no van a detener la presentación y un sacro curvo que va a facilitar o que va sí que va a facilitar los mecanismos del trabajo de parto otro aspecto que identificamos al hacer la exploración vaginal son mediciones en cuanto a pelvimetría son mediciones de las dimensiones del canal óseo del este de la madre acá en colores les selecciono los más importantes que es el transverso el interespinoso de espina espina que sabemos que de manera adecuada es mayor a 10 centímetros menciono también el antero posterior que en estas otras imágenes se puede ver que no es como tal del promontorio sino de manera recta de la parte anterior a la sínfisis del pubis hacia la parte hacia el cuerpo de la vértebra S4 y el que consideramos más importante es el que tenemos en naranja o café que es el conjugado diagonal ese lo medimos al hacer el tacto vaginal desde la punta del dedo medio hasta la curvatura del primer dedo o sea del tercero a la curvatura del primer medio es como identificamos el conjugado diagonal de manera general en cuanto a promedio se identifica con 15 centímetros de longitud y en esta última imagen algo que he visto que algunos doctores consideran es el intertuberoso o el bituberoso que como lo dice su nombre es de tuberosidad a tuberosidad isquiáticas que ese se mide con nudillos que igual son a lo mejor 10 centímetros dependiendo del tamaño de la mano pero todas estas dimensiones identifican que tan fácil va a ser el paso del feto a través del canal de parto descenso fetal también identificado con el tacto vaginal hay muchísimas clasificaciones bueno muchas son dos los planos de Hodge y planos de Lieb prefiero los planos de Hodge porque los identifico más fácil esto es por gusto donde los planos son todos paralelos el primero se identifica que va desde el cuerpo de L5 S1 hasta el borde superior de la sínfisis fúbica el segundo va de S1 bueno desde el cuerpo de S1 entre S2 hacia el borde inferior de la sínfisis púbica siendo paralelo al 1 el plano el tercer plano va desde el cuerpo de S4 S5 hacia las espinas asiáticas pero continuando hacia bueno lo mencionan hacia el infinito así lo mencionan los libros pero vaya o sea lo que significa es anterior este de manera que sea paralelo a todos los planos y el cuarto plano solo la única referencia que mencionan es la punta del coxis pero sabemos que al ser paralelos todos terminan este hacia la parte anterior otra característica y esto ya va en cuanto a maduración del cervix es el borramiento que identifica la manera o el proceso de adelgazamiento que se va a producir por las contracciones a partir del trabajo de parto estas contracciones en el momento en el que tienen una frecuencia intensidad duración y propagación eficientes para iniciar el trabajo de parto también inicia el borramiento que este borramiento lo vemos acá en imágenes el progreso es un adelgazamiento y ya en cuanto a consistencia la consistencia solo evalúa la maduración cervical la clasificación que nosotros usamos es la de Smith que identifica la consistencia como firme intermedia o blanda o sea son tres puntos que son fácilmente detectables al hacer tacto vaginal otra cuestión de la maduración cervical es la dilatación la dilatación la observamos acá en imágenes va muy de la mano con el borramiento ya que al mismo tiempo que se da una un adelgazamiento que es el borramiento se va dando una retracción cervical que es la dilatación esta dilatación se identifica introduciendo segundo y tercer dedo en el orificio cérvical externo lo tengo ya identificado esto es ya con práctica demasiado demasiado tiempo de práctica como dos dedos ya en mediciones de mis dedos son tres centímetros a partir de ahí ir abriendo identificando tener las mediciones propias para poder identificar hasta diez centímetros que es el no límite máximo pero el momento en donde ya la presentación empieza la expulsión otra característica es la posición esta ya es del útero completo y se determina a partir de la relación del orificio cervical externo con la cabeza fetal tenemos tres variaciones que puede ser posterior puede ser medio también con variaciones o anterior todas estos aspectos son importantes para el momento de inducción y conducción del trabajo de parto esto es principalmente porque no es lo mismo la inducción que la inducción tenemos diferentes indicaciones para las contracciones del trabajo de parto empezando que sea un embarazo postérmino que existan distorsias dinámicas que el útero no esté también algún antecedente o indicación de desprendimiento de placenta hipertensión quetacional que eso sí son el índice de Bishop que importante tenerlo en cuenta importante identificarlo o un trabajo de parto prolongado en cualquiera de estas indicaciones y hay más menos frecuentes es cuando el personal médico se decide por una inducción o conducción la inducción lo ejemplifico aquí es el inicio y la conducción solo acelera o continúa el trabajo de parto la inducción de manera adecuada es natural pero al tener alguna de estas indicaciones lo que busca el personal médico es estimular la liberación fisiológica de hormonas que estimulen al útero uno de los mecanismos manuales es el desprendimiento manual de placenta aquí les menciono otro que es la amniotomía que es la ruptura de las membranas y para conducción bueno ya es de manera farmacológica mencionando oxitocina y protaglandinas sabemos nosotros que se identifica o se clasifica como inicio de parto cuando cumple con ciertas características al momento del tacto vaginal que el cérvix esté centrado con un borramiento o adelgazamiento mayor al 50% acción mayor a 2 centímetros y en cuanto a la actividad uterina que tenga al menos dos contracciones de intensidad moderada cada 10 minutos de manera adecuada estas contracciones duran de 45 a 60 segundos otra de las razones por la que es importante hacer una adecuada exploración vaginal es porque son factores que van a ser muy útiles a la hora de evaluar el índice de Bishop el índice de Bishop solo recauda junto a todas estas características para identificar el grado de madurez cervical identificando o clasificando altura que lo mencioné como descenso fetal borramiento que es el adelgazamiento la consistencia la dilatación que es la retracción cervical y la posición del útero como mnemotecnia y quien lo menciona ABCDP es algo fácil de identificar de recordar y en cuanto a descenso mencioné los de Hodge pero también su puntuación adecuada para cada plano y en cuanto a consistencia lo menciono los la clasificación de Smith el borramiento también lo menciona en porcentaje se le va a otorgar cierto puntaje de manera que al recabar los datos se identifica como un cuello uterino favorable cuando es mayor a 6 esta puntuación debe ser mayor a 6 con los planos entre 1 y 2 el borramiento se puede identificar en mayor a 50 con una consistencia intermedia una posición también media y la dilatación al ir de la mano con el borramiento al tener 50% de borramiento se identifica ya 3 4 centímetros de dilatación como lo menciono la inducción va a ser inicio de forma artificial cuando el índice de Bishop es menor a 6 esto se hace de manera farmacológica con misoprostol que son prostaglandinas tipo E1 con dosis de 25 microgramos esto es de manera adecuada se puede decir el fármaco de elección sería la prostaglandina tipo E1 misoprostol 25 microgramos importante ¿sale? y las cuestiones ya mecánicas o manuales existe también la maniobra de Hamilton que es el desprendimiento de las membranas sobre el útero es un método mecánico para inducir el trabajo de parto lo único que se hace es girar el dedo dentro del útero para despegar las membranas amnióticas de la base otra maniobra que es demasiado útil es la amniotomía de manera bibliográfica esta se realiza con un amniótomo pero nosotros en el hospital lo hacemos al momento de hacer el tacto vaginal cuando ya el personal encargado o el o sea el personal médico el residente a cargo el de base da la indicación de una inducción en ese momento nosotros lo que hacemos es con los dedos ya al tener una dilatación mayor a tres para meter segundo y tercer dedo es solo pellizcar y girar los dedos buscando una ruptura de membranas para estimular la liberación de oxitocina y prostaglandinas en este caso son prostaglandinas tipo E2 ya en cuanto a conducción es cuando el inicio fue natural pero está siendo muy tardado se decide intervenir con fármacos que en este caso ya es más amplio la las los fármacos que tenemos disponibles empezando con oxitocina que son 10 unidades de manera bibliográfica lo menciona en mil mililitros pero nosotros en el hospital lo hemos hecho a mil quinientos mililitros para hacer que la reacción sea menos brusca más amable hacia la paciente esa oxitocina se administra con la la solución glucosada al 5% teniendo otras opciones las prostaglandinas mencionando E1 que también la dosis es de misoprostol 25 microgramos y prostaglandinas tipo E2 ya considerando la tinoprostona 10 miligramos ahora por mencionar rapidísimo recapitular la inducción si es medicamento de elección en misoprostol pero la conducción ya tenemos los tres medicamentos como opciones viables los mecanismos del trabajo de parto son los movimientos que va a crear o que va a producir el feto a través del canal de parto todo esto para permitirle una salida acá de manera bibliográfica les menciono los primeros tres son encajamiento descenso y flexión que aquí les hago un énfasis y una pequeña pausa para mencionarles su palabra clave para el test el post test su palabra clave es encajamiento les repito encajamiento así como está escrito con mayúsculas por favor y bueno retomando el encajamiento es el momento en el que el polo fetal rebasa el estrecho pélvico superior como lo mencioné se identifica desde las maniobras de Leopold el encajamiento en la tercera y el grado de encajamiento en la cuarta es importante saber que el encajamiento el descenso y la flexión son mecanismos que se sobreponen en tiempo ¿qué significa eso? que al momento del encajamiento se está dando también un descenso y se está dando también una flexión de la cabeza siendo esto la causa o sea están causadas por la presión de las contracciones uterinas que se transmiten al feto y lo abocan en la pelvis materna después de estos tres mecanismos que sean de manera conjunta está la rotación interna cuando ya el feto presenta su diámetro subocípito bergmático eso que significa que para facilitar su salida el feto de la cabeza presenta el diámetro más angosto y facilitar la salida siendo esto que la frente quede sobre la curvatura del sacro y a la hora de nosotros ya estar atendiendo el parto se observa la fontanela posterior que digo está cubierta por pelo por cabello pero esa es la parte de la cabeza que se identifica después de una rotación interna repito esa rotación interna es para presentar primero el diámetro más estrecho en cuanto sale la el diámetro subocípito bergmático aquí seleccionado en azul es restituido o es reemplazado después de una extensión por el diámetro occipito frontal ahora presenta el diámetro más largo que se presenta o que tiene la cabeza que es uno anteroposterior y en ese momento es cuando se hace una expulsión dirigida de manera adecuada no debe llevar complicaciones pero justamente la intervención médica es para evitar esas complicaciones la primera maniobra que se realiza es una episiotomía esto solo se realiza en casos de que se esté observando un desgarre en proceso que esta episiotomía como se define es una incisión quirúrgica la desventaja de hacer una episiotomía es que al ser un corte va a presentar una pérdida hasta el momento de su reparación y la reparación se hace hasta después del alumbramiento entonces es un lapso de tiempo largo en el que esa herida va a estar sangrando por eso de manera natural no se realiza solo en caso de que se observe que la presentación del feto está teniendo complicaciones para expulsar o en situaciones de que identifiquemos un desgarro en proceso existen dos tipos de episiotomías la media por una parte corta recto el rafé medio de los músculos laterales hasta las fibras externas del esfínter del ano la complicación de esta episiotomía es que aunque una episiotomía media corta es fácil de reparar es que existen riesgos de que ese corte esa incisión tenga extensión y en los casos más graves que llegue ya completamente al esfínter del ano que penetre todo que aparte la pérdida hemática que se vuelve mayor las complicaciones pues la reparación el riesgo de infecciones todo 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 agregado lo vuelve una episiotomía a mi gusto más complicada por por lo que nosotros en el hospital preferimos la medio lateral que por este lado corta en cuanto a músculos el músculo transverso superficial del periné y el músculo vulvo cavernoso la reparación es compleja si y la pérdida hemática es mayor en comparación a la episiotomía media la ventaja es de que aunque fuera posible o aunque existiera ese riesgo de extensión no va a haber complicaciones mayores puede estar controlado y bueno la técnica la manera en que se realiza es primero realizar asepsia y antisepsia después de esto administrar anestesia lo que ocupamos nosotros es lidocaina al 1% con 10 mil litros es suficiente pero aquí importante en caso de que veamos un desgarro en proceso es importante intervenir porque sabemos que es más fácil reparar una episiotomía medio lateral que más de un desgarre entonces lo que se hace es introducir con la mano no dominante dos dedos que elegimos segundo y tercero para cubrir todos los tejidos blandos evitar lesionar al feto o estructuras adyacentes y con las puntas de lo que ocupamos es tijeras mayo hacer el corte de 5 centímetros que sumado ya a la abertura total pues esperamos que ya sea el diámetro mayor a 10 centímetros para permitir la salida de la cabeza del feto en dado caso de que no se requiera una episiotomía algo que sí es indispensable realizar es la maniobra de Richter magnificado esto lo que nos permite es retrasar la expulsión de la cabeza colocando con la mano dominante es una gaza un campo estéril apósitos cualquier cosa para cubrir el periné se ejerce presión para evitar desgarres y con la mano no dominante se hace presión sobre el polo superior bueno el polo occipito fetal para evitar esa expulsión rápida por la extensión de la cabeza a partir de ahí ya se empieza la expulsión bueno ya está la expulsión dirigida pero se ayudan o se dirigen también los mecanismos del trabajo de parto de manera que la rotación externa y la expulsión van a ser también ayudadas o asistidas por el personal que está atendiendo el parto de manera que en la rotación externa la estructura sagital ya regresa a su posición inicial que esto se identifica que si en la rotación interna ese diámetro quedó antero posterior en la rotación externa va a quedar longitudinal de manera izquierda a derecha o derecha a izquierda también dependiendo de la de la posición del bebé la posición inicial en cuanto a expulsión bueno esto ya es asistido lo que nosotros hacemos y hemos preferido es la expulsión primero del hombro posterior no del hombro anterior y después del hombro posterior de manera que después de la expulsión del hombro posterior facilite la salida del cuerpo completo esto se debe de procurar que sea la expulsión sobre la mano no dominante ya también algo que si les recomiendo demasiado es que tengan este gazas o apósitos algún campo toalla estéril o sea tela estéril que les impida ese movimiento de su guante con todo el líquido que cubre al bebé para asegurar y evitar caídas que nunca me ha pasado y espero que nunca les pase precisamente por eso les menciono hay cuestiones que podemos hacer hay prácticas que podemos adquirir para evitar complicaciones en cuestión esto también mencionar porque ya he tenido experiencia con esto la maniobra de somersault se aplica cuando presenta una circular de cordón eso que significa que todo el cordón o bueno parte del cordón umbilical se enredó alrededor del cuello eso en realidad no es complicación porque bueno si es complicación no porque asfixia al bebé sino porque el cordón umbilical que es el que está alimentando y el que está proporcionando estos nutrimentos al feto si en algún momento se estrangula bueno todos esos lo que le proporciona al feto se interrumpe entonces la manera de solucionar esto o existe el corte de cordón umbilical o algo que me pidieron en aquella ocasión fue esta maniobra que a partir de ahí me la aprendí es flexión de la cabeza sobre el muslo sobre el que la la posición lo permite si el feto después de la rotación externa está viendo hacia el lado derecho de la madre sobre ese lado se va a recargar la cabeza y se dirige la expulsión de hombros procurando que el cuello no se aleje del conducto de expulsión y expulsando todo el cuerpo ya se manipula el cordón umbilical para hacer después el corte de cordón de manera adecuada lo mencionan diferentes bibliografías se opta por el apego inmediato lo que significa colocar al neonato ya deja de ser feto después de la expulsión en contacto directo piel con piel sobre el vientre de la madre y después sobre el pecho se cubre también el neonato con cualquier tela estéril para evitar que pierda calor y en ese momento se le pide a la madre que de inicio a la lactancia se administran a la madre uterotónicos para procurar o para estimular que el útero regrese a su tamaño normal los fármacos de mayor uso en el hospital hemos visto que son oxitocina y kerbetocina en cuanto al corte del cordón umbilical si existe bibliografía que difiere demasiado pero hemos optado que cuando se hace apego inmediato se corta hasta que deja de latir el cordón umbilical sabemos que tiene como ventana un lapso de tiempo amplio la expulsión de feto y alumbramiento de placenta pero hay quien prefiere darle atención al bebé en cuanto a pediatría y hacer el corte inmediato eso sí dependiendo ya de el personal que se asistiendo en el parto pero bueno es importante mencionarlo acá también en ese momento también se evalúa el tono uterino esto es con la exploración digital de cavidad uterina que lo menciono es importante para identificar dos puntos principales que es el tono uterino y el residuo o residuos de placenta después de esta exploración se identifica un tono adecuado ok se hace el pinzamiento de cordón que de manera adecuada es con pinzas kelly se colocan dos y se corta entre esas dos pinzas se procura que esas pinzas estén lo más pegado al conducto y que entre separación tengan dos o tres centímetros apenas lo indispensable para hacer el corte se pasa esa pinza con el bebé a pediatría se entrega para su valoración y después de esto ya inicia la dirección del alumbramiento voy a mencionarles dos dos maniobras importantes para el alumbramiento dirigido la primera es la de brand andrews que evita un prolapso uterino que significa que al momento de jalar la placenta nosotros con esta maniobra evitamos que con la placenta se salga parte del útero de manera indispensable se tiene que realizar haciendo tracción de la pinza que es sostenida pero no es brusca es solo sostenida y la placenta misma se siente en la pinza que va despegándose poco a poco con la otra mano que es la no dominante se ejerce presión y bueno hemos visto en el hospital que también es muy útil empezar con un masaje uterino al mismo momento que se está haciendo esta presión para estimular el útero y mejorar su tono uterino la segunda maniobra a mencionar es la del alumbramiento dirigido de dublin esta maniobra se realiza en el momento en que se identifica la parte terminal del cordón umbilical y se ve todo la placenta completa entonces se toma con ambas manos y se hace girar sobre su propio eje para que en ese movimiento todas las membranas que siguen adheridas al útero se enrosquen en la placenta o sea se enrosquen todo como unidad y eso evita los restos placentarios que en cuestión de complicaciones y la infección es la es la principal en este momento ya la exploración digital nosotros la comenzamos bueno detectando los restos placentarios el tono uterino si existen todavía membranas ovulares o la discontinuidad en las paredes que significa algún desgarre o sea que aún también esto identifica si sigue sangrando esto puede ser por atonía uterina que se debe de buscar siempre siempre que el útero regrese a su tamaño digamos de inicio los restos placentarios que hacen referencia a cuestión de placenta y bueno en este momento ya verificar hemostasia esto es después de introducir gasas para identificar también el sangrado sabemos que esta exploración reduce potencialmente en la mayoría de los casos el riesgo de hemorragia y al retirar los restos también cualquier infección como la endometritis se reduce se reduce en un número muy alto en caso de que se haya necesitado o se haya requerido acudir a la episiotomía en este momento después de la exploración es que se hace la episiorrafia que es simplemente la reparación o sea episiotomía corte episiorrafia la reparación es también indispensable ahora sí en este momento tener el tiempo de administrar anestésicos que repito lo que ocupamos es lidocaina al 1% 10 mililitros como ahora sí ya se dispone de todo el tiempo se puede administrar más si la paciente lo requiere y también evitar que sea con suturas excesivas por cuestiones de comodidad en cuestión ya de el material que se utiliza hay que buscar que sean agujas atraumáticas para evitar lesiones agregadas y material absorbible ese el calibre 2 ceros 3 ceros nosotros en el hospital ocupamos caducrónico pero les menciono este segundo que es la poliglactina bicril que igual del mismo calibre 2 ceros 3 ceros en cuestión de no tener catwood la técnica se las menciono de manera sencilla se tiene que hacer un punto de anclaje una sutura inicial por un centímetro detrás del vértice detrás del corte en la parte terminal donde se identifica la lesión se hace un punto simple a partir de ahí se hace por más bien con sutura continua que en este caso en la imagen vemos un surgete anclado esto lo hace bueno lo hacemos también en el hospital para hacer una tensión que evite hemorragias y se aproximan los músculos que en dado caso se hayan cortado después de esto la sutura se bueno con la aguja se pasa hacia la parte submucosa para reparar con sutura continua por planos la horquilla vulvar que es esta parte que se identifica en la imagen como lo que queda de la lesión lo que yo hago lo hacemos en el hospital así nos lo enseñaron es hacerlo en dos planos después de reparar los dos planos hasta el vértice con sutura continua es cuando se repara la parte subdérmica o sea se afronta ya el tejido celular subcutáneo ya es con técnica subdérmica teniendo en cuenta que la sutura se debe de dirigir hacia la parte se identifica como el anillo del imen que es la parte superior y ahí es donde se da el último punto se anuda el último punto y así es como se termina la epiziorrapia después después de este procedimiento se debe de comprobar nos debemos de asegurar bastante bien de que no haya sangrado de cualquier manera ya a la paciente se le hace su nota de atención de parto lo que hacemos en el hospital es colocarle un pañal para identificar bueno para hacer el conteo de sangrado y eso todo se anota ya con esto les agradezco por su tiempo les agradezco espero también que hayan tenido muchísimo conocimiento adquirido les recuerdo soy soy universitario Julio César Banegas Benítez los invito a que sus comentarios los envíen a mi correo y de este lado también les dejo mi página de internet acá nuestra página sí nuestra página de contenido médico arroba doctor guión bajo ciru para que bueno si es que les interesó este contenido pues ahí subimos contenido similar y si me lo permite la organización ahora sí les doy su espacio para resolver dudas todo lo que tengan de dudas a partir de aquí ya se los puedo resolver vamos a dar tiempo ya les o sea hasta este momento ya están resueltas todas las preguntas del cuestionario del post test que les van a hacer ya se mencionó la palabra clave solo los que estén interesados en realizar preguntas bueno pues ya a partir de este momento lo vamos a hacer ok vamos a empezar esta elba elba fonseca buenas noches qué pasaría si fecha de última menstruación es 27 de marzo de 2020 ok 27 de marzo ahí ahí ok si 34 en ese caso lo que haces es marzo tiene 31 entonces a partir de ahí cuentas tres días de que sería abril o sea ya cuentas tus siete días que son este cuatro de marzo tres de abril te queda como fecha tres de abril le quitas tres meses que te da a tres de enero y en ese caso sumas un año que suponiendo lo mencionas como 2020 quedaría para tres de enero 2021 sale en consideración también que tenemos una fecha de última regla en enero bueno se restan los tres meses y a la par de que se restan esos tres meses teniendo diciembre noviembre octubre se resta también ese octubre no es 2020 ese octubre es 2019 y después se suma un año para quedar en octubre 2020 no no es que la regla falle y queda 2021 sino que también al regresar esos tres meses se regresa ese año también ok buena pregunta desde qué semana de gestación se puede ocultar el foco fetal utilizando el fonendoscopio en el caso de encontrarse en áreas rurales y no contar con Doppler o monitor efectivamente es lo que yo mencionaba de que el doctor nos pedía hacerlo con o sea es fonendoscopio el de PINAR que bueno o sea si para serte sincero nosotros lo hacemos desde la semana 34 pero a partir de la semana podría decirte que 30 cuando ya tiene un tamaño adecuado cuando ya puedes identificar los lados es cuando lo podrías identificar pero pues sí o sea en cuanto a experiencia si te digo que pues lo he auscultado desde la semana 34 y te mentiría si te digo menos o sea que con Doppler si lo podemos hacer desde la semana 20 25 lo hemos hecho pero a como planteas tú la situación bueno ese sería el caso seguimos ok si mencionas que según American College of Obstetrician and Ginecologist o sea la asociación de ginecología americana y de obstetricia que el libro Williams que es en el que se basa este menciona la semana a término completo es 37 37 buscando otras bibliografías también se puede 36 de manera que o sea se identifican 36 semanas más los días nosotros o sea eso sí es parte del hospital lo manejamos como 36 que de 36 con 4 días con 5 días hay poca diferencia los 37 días esto también lo hacemos considerando que en el hospital tenemos muchas fechas de última menstruación no confiables porque las pacientes no llevan el control no llevan registro tienen poco interés en el embarazo entonces sí son son cuestiones a considerar ok menciona sobre la oxitocina en la conducción inducción del trabajo de parto yo me lo imagino no está bien no no entiendo bien la pregunta pero retomando ok el fármaco de elección para la inducción del trabajo de parto es el misoprostol y para la conducción sí ya es cuando funcionan los demás fármacos que mencionando otra vez está misoprostol incluida lo mencionas tú la oxitocina la dinoprostona continuando con sus preguntas las pues lo lo Bueno, yo los leo y pues también, o sea, sí, gracias por sus palabras, sus agradecimientos. Yo agradezco otra vez a la organización Escora por el tiempo, por la invitación, por el espacio. Gracias por ver el video. Puedo decir que me dedicaron, que son como tres horas de su tiempo, todo conocimiento médico. Se los agradezco mucho, me despido y espero de verdad hayan estado satisfechos con esta emisión.